Es un día más en Musical.ia. Los instrumentos tocan y suenan muy felices. Parece que flauta está muy inspirada. Los demás instrumentos frenan para escuchar la hermosa música que suena en el lugar. Flauta es uno de los instrumentos más antiguos y hace melodías muy lindas con el aire que entra en su interior. Con razón todos frenaron para escucharla. Pero alguien se pone muy celoso al ver que los demás ganan tanta atención. Todos quieren escuchar a la vieja flauta. ¿Pero cuándo me prestarán un poco de atención a mí? Celoso de tanta atención y cansado de nunca ser escuchado, Silencio subió al escenario. Asustada, flauta dejó de sonar. ¿Habrá llegado el día en que Silencio se hizo escuchar? Por suerte Armonía vino para ayudar. No tengan miedo de Silencio. Él también está en toda la música que escuchamos. Silencio puede definir la duración de las notas y hacer que los sonidos de los instrumentos sean más claros. Vamos, Silencio y flauta. Prueben tocar en conjunto. Entonces Silencio forma parte de la música. Nunca en mi larga vida imaginé que sonaríamos tan bien en conjunto. Gracias, Silencio. Por favor, quédate por aquí. Silencio. Yo quiero atención y la quiero toda para mí. Mientras agarraba flauta para que dejara de sonar. Silencio, debes portarte bien. Tú y los instrumentos deben trabajar en conjunto para que la música pueda existir. Vamos, empiecen de nuevo. Yo me quedaré entre ustedes. Al escuchar que la música de flauta volvió a sonar, los otros instrumentos también se animaron a probar. Y qué linda es la música con armonía entre silencio y los sonidos. Parece que hoy los habitantes de Musicalia aprendieron que así como la música, otras cosas son mucho más lindas cuando se hacen en conjunto y colaboración.